Hay que lavar nuestros vestidos, dile a alguien hay que lavar nuestros vestidos, dile hay que lavar nuestros vestidos, hay que lavar nuestros vestidos. Y a Dios, algo como así, yo ando sucio, pues fíjese que sí, que usted está andando sucio, algo como así, que usted quiere decir, que yo estoy en pecado, no digo que esté en pecado, digo que tiene que lavar nuestros vestidos, Aleluya, porque aquí lo que creen que es pecado, es robar, matar, aquí lo que creen que es pecado, es decir, mala palabra, Aleluya, aquí lo que creen que es pecado, es vender droga, no vamos a ser señores, fumar droga, es beber alcohol, aquí lo que creen que es pecado, simplemente, son las cosas que se ven, pero hay cosas ocultas que no se ven, que es necesario lavar nuestros vestidos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale ¿Usted quiere saber cómo es que se corrige en la Biblia? No es que Dios le revela a usted el pecado oculto de su hermanito que se pare aquí a tirárselo en la cara. ¿Usted quiere saber cómo es que se corrige? Es que cuando el Espíritu Santo te revela a ti que hay alguien que está en pecado, la Biblia dice que tú tienes que llamarlo a sola. Lo que pasa es que hay profetas ahora que lo que quieren es que ellos se den cuenta que Dios los usa. Y por eso usted lo ve que llaman al hermanito y él puso a Isaac que te cojo de ejemplo y dice, mi hermano Isaac, el Espíritu Santo me revela que tú le estás dando golpe a tu mujer y para que todo el mundo vea que Dios te revela, tú callado bien y dices, eso es mentira. Sí, porque le da vergüenza y es verdad que el Espíritu lo reveló. Pero es una forma de corregirlo. ¡Aleluya a Dios! Yo creo que se ve la maya, los profetas. ¡Fluye, fluye! ¡Andela! Yo creo que los que están predicando, los que predican, no se van a ir. Sé que esos se van más temprano que los hermanos. ¡Aleluya! ¿Y dónde están los predicadores? La cita tan vacía es que los que están allá afuera dicen que eran chistados, vengan. ¡Gloria a Jesús! ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Es que me dicen, barón, pero es que usted es muy duro, todo el que está allá afuera, si vino para ti, mira, vengan, si no, vengan a ser... ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Varón, mire, párate a que me viera! ¡Venga, párate a que me viera! ¡Venga, párate a que me viera! ¡Gloria a Jesús! ¿Usted me viera en verdad? Pues yo no lo veo aquí. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Ay, el varón está lince guapo! ¡No, que te digo la verdad! ¡Si yo vine a echar puerto contigo, yo tengo que estar donde tú estás! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¿Te dije que sea un año o cuatro, para que le estatuas a mí? ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Y muchas veces no nos gusta por esto, porque es que nosotros decimos la cosa clara. ¡Gloria a Jesús! ¡Mire cómo está la silla aquí vacía! ¡Gloria a Jesús! Y te apuesto que allá afuera hay más de quince. ¡Gloria a Jesús! ¡Venga, sin vergüenza, hermano, vente! ¡Gloria a Jesús! ¡Yo como quiera lo amo! ¡Gloria a Jesús! 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 ¿Cómo no quieres que Dios te bendiga? Si tú lo que vives hablando del hermano que entra y el que sale. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Y salvo a Jesús! ¡Gloria a Jesús! El más mínimo detalle es estar a la canta de los hermanos. ¡Predécalo! ¿Qué es esto? De la forma que usted entra vestido y de la forma que usted sale. ¡Mira eso! ¡Mira cómo se hizo el moño hoy! ¡Somos de lucia! ¡¡Estamos echando tu vestido! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Yo veo como un mensaje de lo de antes, maquito. No me mire mal, que eso fue lo que Dios me dio. ¡Gloria a Dios! Estás manchando tu vestido. ¡Gloria a Dios! Y ya nos vamos a esta tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Te amo, papá lindo! Tú se estás cumpliendo todo lo que tú estás haciendo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, yo no soporto el hermanito fulano! ¡Es que el hermanito fulano cada vez que predica la mina a mí! ¡Ay, es que el hermanito cada vez que entra como que se la cogió conmigo! ¡Y satiame lo que está pasando! ¡Mírame que lo que hay mal es tu vida! ¡Mírame! ¡Ay, por qué el hermanito no me habla de eso! ¡Ay, por qué el hermanito! ¡Mírame! ¡Ay, no mancha en tu vestido! ¡Ay, no mancha en tu vestido! ¡Aleluya! 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 ¡Ya voy a tener un mensaje! ¡No se preocupe! ¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Cuál es el tema de esta noche? ¡Ya estás en el olvido! ¿Cuál es el tema? Purificando vuestros vestidos Purificando vuestros vestidos Hay muchos que vinieron a escuchar lo que uno va a desatar A ver si uno tiene ciencia A ver qué es lo que uno va a hacer A ver la palabra que uno va a traer El hebreo El arameo Y hay gente que está en el pestante Esperando A que uno le diga Pero, ¿qué es eso? Una palabra tan sencilla Purificación Purificar Una palabra tan sencilla Que estoy seguro que usted se lo pregunta a un niño Que está en cuarto grado, en quinto Y le va a decir lo que es purificación Pero se lo voy a leer Purificar En hebreo es Tar Significa refinado Purificador Sin manchas Perfecto Límpio Dígale hermano que está a tu lado Hay que cuidar nuestra vestimenta Dígale Hay que cuidar nuestra vestimenta Ahora sí Ahora sí Aleluya Pero hermano Cuando el Señor puso esto en mi corazón Yo dije Dios mío Pero Este es el libro de Apocalipsis Que es pura revelación Esto es cartología A los teólogos que andan por ahí Porque ellos lo que están esperando Que tú le deshazte teología Y hoy lo que vengo es a hablarte De lo que te está haciendo daño Hoy lo que vengo a hablarte Es que por culpa tuya Los hermanitos se están yendo de la iglesia ¿Cómo así varón? Sí Porque cuando se convierte un hermanito ¿Tú sabes lo que hacen? Mira lo que hacen Se convierte un hermanito Y usted nunca ve que le dan ese apoyo Paso por aquí Siéntate aquí adelante No Ustedes mis hermanitos se van Nadie lo saluda Nadie lo busca Hoy se convierte uno Nadie lo visita ¿Y por qué los hermanitos no permanecen Si se convierte tanto? Verifica Mírame Y el hermanito esperando De que tú le digas Esta bendita Dime lo que le agrada a una gente Recién convertida Que tú le de importancia Ve hermanito Siéntate aquí adelante Dios te bendiga ¿Cómo está tu familia? En lucha Correcto Cuando empecemos a cambiar Nuestra metodología Entonces vamos a ver Los resultados de Dios En nuestra vida Cuando entendamos Que hay cosas que nos afectan Entonces nos vamos a dar cuenta Que verdaderamente Nuestros vestidos Tienen manchas De las cosas que dañan Nuestra vida Es el ego Wow ¿Cómo es el ego? Porque hay muchos que dicen Con el ego Es algo sencillo No El tú creerte Que eres la Coca-Cola Del desierto Eso se llama ego ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Aleluya! El tú creer Que el único que predica Eres tú Eso se llama ego El tú creer Que tú eres la única Que adoras Eso se llama ego El tú creer Que no es más nadie Que tú eres la única Santa Eso se llama ego El tú creer Que no hay más nadie Más alto que tú Que predica más que tú Eso se llama ego ¡Aleluya! ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque no hay nadie Mejor que tú Y tú tienes algo allá arriba Volando Y el Señor mirándote ¡Aleluya! La verdad que es que Estás panchando Un vestido Un vestido ¡Aleluya! Bueno, hoy le toca Predicar al hermano Juan Pérez Hoy yo voy para la iglesia Mañana le toca Al hermano Pérez ¡No, no, no voy porque Ese hermano No me gusta ¡Aleluya! Estás panchando Un vestido ¡Aleluya! Y algo que está en el ¡Ay Dios mío Padre! La vanidad ¡Ay Dios! ¡Amato el nombre Jesús! ¡Ay Anabel! ¡Qué chaqueta más linda Tú tienes! Pero no te queda bien A mí me quedaría mejor ¡Ay Dios mío Padre! ¡Ay Dios mío Padre! ¡Ay Dios mío Padre! ¡Ay Dios mío Padre! Parece piedra Pero no es maná ¡Qué maná! Barones salas fáciles Te quedan bien Pero a mí me quedaría lo mejor ¡Guau Barón! ¡Qué zapato! ¿Y dónde compraste Esa llipeta? ¿Por si tiene uno? ¡No! ¿Cómo se llama eso? ¡Vanidad! ¿Y qué maná? ¡Vanidad! Quiero lo que tú tienes Estoy enfocando Todo lo que te está rodeando Todo lo que tú ves Lo quieres Eso se llama vanidad Todo lo que tú ves En el otro lo quieres ¡Ay pero el hermano Compró una chaqueta Muy bonita! ¡Andre porque la compraste Que hoy vaya a comprar otra! ¡Eso! ¡Bien Señor! El mensaje no cae muy bien Pero se lo va a comer Si usted lo quiere ¡Gloria! Si usted quiere limpiar su vestido Usted tiene que escuchar Lo que lo está manchando ¡Ey Dios! ¡Gloria Dios! Tú no puedes ser validoso hermano Convórmese Con lo que Dios le está dando ¡Gloria Dios! Si Dios alcanzó Para darle a usted Un zapatito normal Convórmese con eso ¡Gloria Dios! No se está enfocando Tanto en lo del otro Que por eso Tú no recibes Tu bendición Porque en vez de recibir La de Dios Tú la que quieres La del hermano ¡Amén! Entonces viene el hermano Se quita los zapatos Que tiene ya Siete meses usando Lo que te lo da Y lo que Dios Tenga a la broma Se lo da el hermano ¡Gloria Dios! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tú no lo sé Es bucio ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y sabes? ¿Tú viste cómo se había vuelto ayer? ¿No es que... La gente estaba diciendo que era yo, Levy, seco, no se movió ni una boca. Levy era la que estaba cantando el devocional y descombinaba que nadie se pudo escuchar lo que decía. No, pero mira, esos músicos barrios tenían una batalla. Es que es el chisme de la iglesia. Barón, oye, una pastora dijo, Barón, que tú no te condenas, que tú estés en pecado, que tú. Barón, pero el diálogo está diciendo, Barón, que tú como que estás metiendo la mano. Si Melvin me llamó para decirme un chisme de Isaac, entonces yo tengo que llamar a Isaac y llamar a Melvin y decir, Isaac, Melvin está diciendo que tú estás bromando. Míralo ahí. Míralo ahí, Isaac, mira, míralo ahí. Melvin, tú me dijiste que estás robando. Barón, estás pegando, entonces sí estás robando. Pero tan chismoso es que está dando el chisme como el que lo está cogiendo y se queda callado. También está manchando tus vestidos. Barón, a mí no me está hablando eso. Va y le doy a Dios. Hable con su pastora, a mí no me hable eso. Hable con él, a mí no me lo diga. Vamos a hablar. Hay barón, pero es que la hermana fulana está como en pecado y que la puede sentar ahí. Y ¿sabe qué es lo que está pasando? El problema más grande que hay en la iglesia. Se descarría el hermano por el sexo. Tú ves, yo sabía que se iba a descarriar ese hermano. Yo sabía que ese hermano estaba por buen paso. Primero llega a las ocho de la noche a la iglesia cuando se está grabando el culto. Tú lo ves que nos enfrenta ese hermano es como medio raro porque el genio se va de una vez. Pero no me sabe. Yo sabía que se iba a descarriar. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Y por estas palabras muchos me critican. Me digo, del diablo, si tú sabías que se iba a descarriar, ¿por qué no dejaste ir? ¿Por qué no mataste? ¡Gracias a Dios! Parece el hermano del cielo. Está dejando que se pierdan las almas. ¡Por tú no darle un consejo! ¡Por tú no agarrarte y decirle, hermanito, ¿qué te pasa? Ven, vamos a ayudarte. Mi hermanita, ¿qué tú tienes? Ven que yo voy a pelear contigo también. Yo sabía que ella se iba a descarriar porque ella siempre entra como que sigue grande. Si tú sabes que estás caminando mal, ¿por qué la dejas? ¿Por qué no la llamas? ¿Qué pasó con el amor que Dios puso en tu corazón? ¿Qué pasó con el primer amor que Dios puso en tu corazón? ¿Qué pasó con esa pasión? ¿Qué pasó que perdiste la sensibilidad con tu hermano? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó con tu hermano? se le cayó por tu culpa fue culpa tuya porque si tú sabías que él va por ahí y quizá no tenga el mismo gran inquietud de conocimiento aleluya